Los amores prohibidos son lo más exquisito Verse a escondidas en aquel rinconcito Siempre caleta y sin más testigo que las ansias que tengo De estar contigo, arriesgarlo todo a pesar de estar mal Que te llamen al fondo y le apagues el celular Que pregunte dónde estabas todo mediodía Y que responda seriamente, se me fue la batería Delante de todos, fijamos amistad Que hablemos abiertamente mediante el whatsapp De mis bajos instintos solo sabes tú Cuando con cuentos sales o te escapas Tu flaco me borra de tu facebook Pero de tus pensamientos, dime quién me saca Conozco tu cuerpo, tus lunares y tu palma Te he visto desnuda en baby, doli hasta el alma Al cejo de amor lo dejen visto, pero tiro lento y te conquisto La infidelidad es infidelidad Cuando se descubre y sabana no protegen y cubren Me siento en la cumbre, tú en mis hombros Y este hombre te dice princesa Y no por tu nombre, my London Stone Me encanta ese style Cuando me baila hay la aventura Y las travesuras con mi mano puestas en tu figura Ella es mayerla, difícil tenerla, tan fácil perderla Vas a comerla, pa' querer tenerle una mirada encantadora Una sonrisa contagiosa, le hice musa de mis prosas Ella es bella y compana, me gana la gana de tenerte en mi cama Está pasado mañana, hoy estás con él allí Pero pendiente a mí, cuando me suelto un free Debajo de la luna, como tú ninguna Esa actriz principal de este teatro Que no trata de nosotros, pero si de nuestro trato Somos los otros pa' lo nuestro Que son tan tontos que en sus rostros ocupamos sus puestos No eres Julieta, ni yo tu Romeo Pero me deseas y te deseo Tan simple como complicado Ser tu cazador después de haberte casado Él sale al trabajo y yo entro a casa Sigiloso como quien entro, no se cuela y pasa El otro día me buscó la mecha Se dio cuenta que no eres feliz y que te dejo satisfecha Pero evitamos el noche, volví a verte la misma noche Su propio descuido hizo que subiéramos al coche Sin dirección, más que el paraíso Llevarte al cielo y terminar en el piso Un poco de whisky, tequila y vodka Agarrar fuerte tu cintura, acariciar tu boca No la abandones, ni por caridad El cantador, una sonrisa contagiosa Le hice musa de mis prosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.